Nuestros cuadrantes logran la incautación de una pistola y la recuperación de un dinero luego que se haya presentado un hecho, un hurto a una entidad bancaria en el centro de la ciudad. En la persecución se logra establecer que los delincuentes se movilizan en una pulsar 200 color negra. La policía metropolitana ofrece hasta 5 millones de pesos, quien nos entrega información sobre la identificación de estos delincuentes, información que será llegada a nuestros investigadores para la judicialización de los delincuentes.